El fútbolista Cardoso, Cardoso levanta largo, hablo de... ...tiene que obstaculizar su revista, y casi... ...que anotó justo en el 18, y un al 20, tengo que... ...espectador, para obstaculizar, le rompe resistencia a Carlos Cristina... ...historias, pero la luz... ...credite el efectivo por un mes sin interés, si sos cliente nuevo... ...solicitando tu efectivo, devolviste el mismo monto en un mes sin pagar interés... ...credite, hoy más hay toque que nunca... ...hay tiro de esquina para el conjunto carbonero que va con todo a buscar la victoria... ...pero la luz también se anima, por eso el trámite se puso hermoso... ...14 del segundo tiempo, 0-0, transmite Tuchemía... ...Rodriguez para levantar el córner, ahí viene el cabecita con el envío pasado... ...búscame no, se la bajó al corazón del área, le va quedando a re... ...cristóforo, gol... ...gol... ...gol... ...el de Peñarol, Sebastián Carlos Cristóforo... ...levantó Sebastián Rodríguez, el centro pasado menos, se la devolvía el corazón del área... ...la sacó la luz a medio, así de sobrepique y de primera la agarró Cristóforo... ...que con una notable volea vence la resistencia de Ramiro Méndez... ...no lo puede creer Sebastián, el gol que acaba de hacer Peñarol 1... ...la luz cero, Cristóforo en 15 de complemento... ...vino el córner, vino el rebote y vino un zapatazo espectacular de Sebastián Cristóforo... ...le rompió la red contra el palo derecho... ...imposible para el arquero... ...y yo digo que se veía venir este gol... ...y un centro pasado buscando la menosa, se la baja al medio tras un rebote... ...suelto en el borde del área, Cristóforo... ...ahí hay un error de la luz que no tiene nadie para obstaculizarlo... ...saca un disparo brutal, con potencia, pero además pegado al palo... ...nada que hacer para Méndez... ...encuentra lo más difícil Peñarol, quizás sin merecerlo... ...pero está ganando un balonado... ...viví la emoción del fútbol, intuye y mía por el espectador... ...o no es legal el brazo de Menosa, lo cobró y lo echó... ...confirma el penal, Férez, y se va Menosa entonces... ...Peñarol con 9, el penal para la luz que lo puede empatar en 39 del complemento... ...ya, si estás escuchando el partido, gozate con refrescos y postres de ya... ...rinden para todas las familias, se hacen de forma fácil y son riquísimos... ...pronto, listos, ya... ...expulsado Menosa, se había ido Cristóforo... ...Peñarol con 9, Arias le dice a Menosa, ya está Hernán, ya está... ...y a Arias ahora... ...qué momento, vos fijate, si el alumno mete el penal es una victoria... ...si la mete es completamente distinta, Peñarol le va a quedar con 9 para jugar... ...6 más descuentos, descuentos que deberían ser mínimo 7... ...pero aparte Arias lo apura a Menosa como diciendo vos... ...si no se pasan de penal vamos a buscar los minutos que quedan en la victoria... ...y la verdad que... ...9, con 9... ...tiene más chance de ganarlo a la luz... ...que de empatarlo, de volver a ganarlo Peñarol... ...o sea, acá depende mucho si Thiago Cardoso puede contener el penal que lo va a ejecutar Rollón... ...empezá tu próximo viaje con mi dinero internacional... ...descargate mi dinero app y solicitalo ahora... ...y viaja sin efectivo y con control de tus gastos... ...qué momento va a batir al penal, yo si soy Rollón le pego fuerte al médico, qué querés... ...y qué momento para el equipo... ...Cardoso transformando el héroe... ...se mueve Cardoso en la línea de sentencia... ...y la luz Nicolás Rollón cambia penal por gol... ...pelota a un lado, arquero al otro en 40 del segundo tiempo 1 a 1... ...y ahora la luz que raide en busca de la victoria pues juega con 11... ...y Peñarol con 9, Nicolás Rollón de penal... ...y la verdad que le pegó notable, no era fácil... ...momento del partido, el resultado, la circunstancia... ...todo, la verdad, le pegó al palo derecho, media altura... ...Cardoso se la juega a la izquierda... ...quedan unos minutos, la verdad, no sé qué va a hacer Peñarol... ...sí sé lo que tendría que hacer la luz... ...y tenía el peso del momento del partido... ...no era fácil ejecutarlo, lo hace muy bien... ...más allá de que por ahí, si Cardoso adivinaba... ...tampoco era inatajable el penal ni mucho menos... ...pero Cardoso va hacia el otro lado... ...lo festeja Rollón, lo festeja la luz... ...yo creo que hace justicia con lo que fue el trámite del partido en general... ...y Peñarol hace muchos errores, comete equivocaciones... ...que le pueden costar carísimo ahora estar empatando... ...viví la emoción del fútbol, intuye guía por el espectador... ...posición adelantada, no, penal confirmado... ...penal confirmado... ...cuarenta y siete del segundo tiempo... ...Peñarol juega con nueve... ...pero quiere la victoria y va a buscar el ocho... ...va a buscar Sebastián Rodríguez... ...llega, tira, tira... ...¡GOL! ¡GOL! 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 De Peñarol al cabecita... ...momento caliente y mente fría... ...para el ocho que cambia penal por gol... ...Peñarol con nueve... ...vuelve a estar arriba frente a la luz... ...Peñarol dos... ...la luz uno... ...Sebastián Rodríguez cambia penal por gol... ...cuarenta y siete de complejo... ...y hay goles que marcan y hay partidos que marcan... ...y Peñarol la verdad no tenía ni por dónde llegar a la luz... ...hay un penal, lo patea con una jerarquía bárbara... ...Sebastián Rodríguez... ...imposible para cualquier arquero... ...y la verdad que la luz hizo todo para perder este partido... ...y Peñarol lo aprovecha... ...notablemente Sebastián Rodríguez se ejecuta de manera magnífica el penal... ...y lo sale a festejar como lo que es un gol en la hora... ...para un triunfo importantísimo... ...no ha jugado bien Peñarol... ...pero tiene por supuesto... ...la importancia de los tres puntos... ...y de la manera en la que lo consigue... ...que seguramente... ...venía de un golpe duro por Sudamericana... ...ya había ganado la apertura... ...pero había quedado sin sabor amargo... ...y aquel disparo de 40 metros... ...tapocerdoso... ...Rollón en el rebote... ...la juega al medio... ...gol... ...gol... ...borra Cobra Machado... ...no puedo creer... ...gol de la luz... ...gol... 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 ...de la luz la Cobra... ...Gustavo Machado... ...un remate de muy larga distancia... ...rebote de Cardoso... ...que queda corto... ...Rochón la va a buscar por derecha... ...la juega al medio del área... ...no la pudo sacar nadie... ...y apareció la Cobra... ...luís Machado... ...para poner el 2 a 2... ...en 51... ...del complemento... ...ver para creer... ...2 a 2... ...la luz y Peñarol en el campo... Es increíble... ...cómo termina en gol... ...esta jugada... ...de los santos cuando vi que le iba a patear... ...digo no, no le puede pegar de ahí... ...le pegó de 40 metros... ...Tiago Cardoso da un remate... ...un rebote corto... ...pica Rollón... ...Rollón la juega hacia el medio... ...entraba Machado... ...la verdad... ...Machado tocó una pelota... ...hizo dos goles... ...un disparo... ...muy ambicioso... ...en mi criterio de Matías de los Santos... ...pero que... ...sale muy bien dirigido... ...con potencia... ...y que genera el rebote de Cardoso... ...no es malo... ...la reacción de Tiago... ...hace lo que puede... ...deja el rebote al costado... ...después ninguno de los defensos llega para colaborar... ...Rollón anticipa... ...la manda al medio... ...y Machado la empuja... ...insólito... ...lo empata la luz en el cierre... ...viví la emoción del fútbol... ...tú ya y mía... ...por el espectador... ...y de los Santos sigue peleando... ...en la mitad de la cancha... ...batalló, peleó y ganó... ...y le queda por derecho otra vez a Ancheta... ...Ancheta habilita a Rollón... ...y la luz lo quiere ganar... ...Rollón hasta el fondo por derecha... ...centro de la muerte... ...y está y está y está y está... ...y está y está y está... ...y el gol de la luz no puedo creer... ¡GOL! ¡Quintana! ¡GOL! ¡Quintana! ¡GOL! ¡Juan Ignacio Quintana! Y se hizo la luz en el campo de Maldonado... ...hace tres minutos... ...la luz perdía dos a uno... ...y ahora... ...cuando tengo exactamente... ...cincuenta y cuatro del segundo tiempo... ...la luz gana tres a dos... ...quintana puso el gol y fue final... ...la luz le ganó a Peñarol... ...el Quintana puso el tercero... ...es impresionante lo que acabamos de ver... ...es impresionante este partido... ...es impresionante... ...la jugada que genera la luz... ...y es impresionante la definición de Quintana... ...hacía tiempo eh... ...que no veía una jugada... ...tan maradoniana como la que acabo de ver... ...y así se juega cuando tenés más gente que el rival... ...la movés de un lado al otro... ...con intensidad... ...con velocidad... ...insistencia por afuera... ...hasta encontrar los espacios que aparecen solos... ...y lo buscaron a Arroyón... ...que ganó la línea de banda... ...que puso el centro atrás... ...y después lo que hace adentro del área Quintana es brutal... ...sacando su nombre de encima... ...amagando con su cuerpo... ...y simplemente empujándola... ...para que la luz haga historia... ...por la manera en la que le gana a Peñarol... ...lo tenía perdido... ...jugaba con dos hombres de más... ...y en un abrir y cerrar de ojos... ...lo dio vuelta... ...y se queda con los tres puntos... ...viví la emoción del fútbol... ...en tuya y mía... ...por El Espectador...